Viendo el golpe de cochi Maestro Osvaldo Cepeda, tengo aquí a mi lado a Diana Filpo Que es una joven locutora, hermosa general de la locución Maestro Osvaldo Cepeda Y ella me ha pedido con vehemencia de que por favor le dedique algún poema ¿Es posible? Siempre es posible, dime el nombre de ella Ella se llama Diana Óyeme, tú me vas a ir diciendo letras para demostrar si yo tengo talento Pero por favor, por ejemplo Tú vas a ir diciendo letra y le vamos a hacer un acrótico Si quieres, me dice que es bonito, ¿no? No, no, ella es bella Bueno, entonces necesitamos eso por dentro y por fuera La belleza interna y la belleza interna O sea, ¿hacemos un acrótico, maestro? Sí, apuesto a ti, jochi santo No, no Y a ella se lo vamos a dedicar No, no, no Comience Ok, con la D, maestro Diana como la cazadora griega I Idolaterada A Adorable N Nifa de mi alma A Así eres tú para mí, para Hochi y para la locución ¡Aaah! 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 Un acrótico aquí que le mandaron a Diana Ah, ok, va ¿Quién lo mandó, por favor? ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Aaah! Ayúdame ahí ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Vamos a hacer las cosas iguales? ¡Ey! ¡Yo te doy para allá! ¡Va, va, va! ¡Dale, dale! ¡Con la D! Bonita ¡Con la D, va, va! ¡Aaah! 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 ¡Déjese, déjese! ¡Déjese! ¡Déjese, déjese! ¡Déjese! 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 y con la B bonita con la B bonita con la B bonita pero perdónenle que pasa con la B bonita con la E sincera con la A neutra con la N con la N con la A hermosa con la A hermosa con la B amorosa un acróstico para Diana buenas el novidente está aquí venga novidente con la D delicada y divina con la I inteligente e íntegra con la A con la A atenta con la N noble como la sonrisa de un niño y con la A admirable por todos los ojos que pasan al ver su figura wow gracias novidente el novidente el novidente el novidente el novidente deseosa de un locrio insaciable cuando le hablan de arroz A haré que es su favorito N nunca dice que no A así es que se come no los autorizó los autorizó para Diana buenas buenas lo tengo Jorge venga el novidente está aquí venga novidente vamos a ver con la D delicada y divina con la I inteligente e íntegra con la A con la A atenta con la N noble como la sonrisa de un niño y con la A admirable por todos los ojos que pasan al ver su figura wow gracias no vidente el novidente 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 es así que es suave ¡ay! sí vamos arriba con el acróstico con el acróstico para Diana con la D con la D con la D ¿dónde estás metida? ¿cómo es? con la D ¿dónde estás metida? ¿dónde estás metida? ok con la I intensamente te he buscado con la A ay amada mía no te veo con la N nunca te podré besar ¿y con la A? ¿a dónde tú estarás? el golpe de Jochi recuerda síguenos en twitter arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos